Buenas tardes, soy el doctor Gerardo de Leo Vargas. Vamos a hablar el día de hoy de carillas. Las carillas es un tratamiento que se considera un poco dentro de los tratamientos estéticos, dentro de la odontología, pero amende estético también puede ser funcional. Este tratamiento consiste en la aplicación, ya sea de resina o de cerámica, a los frentes de los dientes, sobre todo de los dientes superiores, aunque también pueden ser los inferiores, y son precisamente para mejorar tanto la función como la estética de estos mismos con una mínima preparación. El tratamiento consiste en hacer un ligero corte sobre la parte frontal de los dientes y pegar precisamente, como lo explicaba hace rato, ya sea una carilla de resina o un laminado cerámico a estos dientes para mejorar tanto el color como la forma. Este tratamiento se realiza precisamente para poder mejorar la morfología de los dientes, poder mejorar la función, y que el paciente adquiera a través de una nueva estética, inclusive de un diseño de sonrisa, una apariencia mucho más agradable, y también, sobre todo, algo que puede ser lo que le llamamos la tarjeta de presentación, que también son los dientes, y que de forma muy importante mejora la autoestima de las personas. Los cuidados que deben de tenerse con las carillas se le pide a los pacientes que traten de ya no hacer movimientos bruscos, o sobre todo, movimientos de pelar o abrir cosas con los dientes. Inclusive, también se les pide que cosas que tengan que incidir demasiado duras, traten de evitarlo. En general, sin embargo, las carillas no modifican mucho ni la alimentación ni los hábitos de la persona, ya que, como quedan pegadas a esmalte generalmente, adquieren una dureza similar a la de los dientes naturales, y en general, salvo no utilizarlos para cosas que normalmente no utilizaríamos los dientes, no debería hacerse realmente ninguna modificación, y su higiene es similar a las que ejerce sobre dientes naturales. Para el tratamiento de carillas, siempre va a ser importante que se acuda con un especialista, tal como un prostodoncista, porque nosotros tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, sobre todo, no nada más de la situación estética, sino también de cómo podemos integrar las carillas a la función del paciente, y poderle hacer, independientemente de funcionar y comer bien, tener una estética suprema y que sea agradable a la vista, tanto del paciente como de la gente que lo rodea.